Lo dejaron estar, yo di mi declaración, fueron muy amables, lo dejaron bien, yo tuve que explicar el maltrato de mi forma de ver o de la forma de ver de que cada uno se ve maltratado, ¿no? Primero, hoy expresan sin ninguna razón, tomando en cuenta que ellos mismos saben que yo pague el pasaje, y que creo que hay unos policías que sí son policías buenos y los mismos que me pidieron la tarjeta y vieron, o sea, que ellos mismos hablan, a despido, por favor, que hable, me digan, si yo me acuerdo de esa mujer que pagó el boleto y le quisieron devolver la plata y no se la recibieron, la verdad es que pagó el boleto. Creo que eso es la justicia y son policías y son, tendrían que decir las cosas como son. Después meten un talabuzo con hombres y mujeres, siete horas, por más que yo pedía por favor que me salgan que no era justo, por más que yo les pedía mil remedios, que ellos se reían, ¿me entendían? Aclaro nuevamente, son los que me trajeron de tenida, parece que no son los mismos de los 26. Pero esa gente se reunió a fumar delante de nosotros y hasta los mismos que estaban conmigo, por eso les decían, solamente se están pidiendo las pastillas, ¿entendés? Un total descuido de nosotros, no había comida para nosotros porque nadie sabía que íbamos a ir, no, no sé, fue todo un desquicio ese día, yo la visión por el cielo, una negra tremenda, que desde entonces lamentablemente, yo me encantó mi remedio, que tengo que ir ahora de nuevo al médico, los nervios que yo he pasado, y lo que le pedí, no, lo necesito, si yo voy a unas cuadras, porque no tiene necesidad, no hay que pasar, no hay que hacer, porque yo he conseguido un testigo, porque yo voy todos los días a las 8 de la mañana a ver al chico que me acabó, es lo que yo quiero, aclaro que yo sé que mi testigo mayor del que tienen ellos mismos es el video, que tienen que tener cada micro, marcando el video para él, y ahí está, así que, les pido a las numerillas, que ellos se hagan cargo de eso, ellos tienen que pegar el video y yo creo que es su obligación. Segundo, uno de los que estuvo preso conmigo, que no conocía nada de mí, que yo cuando yo les decía, que me bajaban y les pedía por favor si yo pague el boleto, y él me dijo, si yo me acuerdo todo, le digo, ¿vos te acordás de lo que pasó? Y él me relató exactamente lo que yo relato, por ende, no hubo el dolor en mi relato, no hubo diferencia, desde su punto de vista, como lo vio, es muy parecido a mí, así que por ende no creo que estén muy bien equivocados los dos.